Todo está listo para este miércoles a partir de las 7 de la noche que se realizará el acto de clausura de los cursos vacacionales que comenzaron el 18 de febrero con la participación de 1.200 personas entre niños, adolescentes y adultos, evento que fue organizado por el gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde José Cueva González en coordinación con Liga Deportiva Cantonal y según se dijo se han cumplido exitosamente. La clausura se desarrollará en las instalaciones del Coliseo de Deportes de Piñas con la presencia del alcalde, del cuerpo edilicio, presidente de Liga Ingeniero Carlos Gallardo, instructores, todos los participantes y padres de familia. Los cursos vacacionales de baile, dibujo, pintura, guitarra, violín, saxo, trompeta, piano y percusión se cumplieron bajo la directa organización del gobierno municipal. El de baile se desarrolló en el local del Sindicato de Obreros Municipales, dibujo y pintura en Escuela Teresa Molina y los de manejo de instrumentos musicales en las instalaciones del Colegio Nacional Liovigildo Loaiza Loaiza. Los cursos de natación, ajedrez, básquet, fútbol, cheerleaders y bailoterapia se desarrollaron en coordinación con deportiva cantonal, el primero en la piscina municipal, fútbol en el estadio Rubén Pasaca y los demás utilizando el escenario del Coliseo José Gallardo Moscoso. Se dijo que estarán presentes los instructores de los cursos licenciados Humberto Bermeo, Francisco Flores, Arnulfo Campoverde, Eduardo Neira, Daniel Ascano, Santiago Zumba, el maestro de música cubano Humberto Cuervo, Piñacienses Fabricio y Rubén Toro, el ojano Jorge Astudillo, la licenciada Lorena Macas y Jaime Serrano Solís de baile y pintura respectivamente. Habrá tres presentaciones demostrativas sobre el aprendizaje de danza y baile y el manejo de los instrumentos musicales.